¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién va a tirar los penales? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos ya! ¡Suscríbete al canal! 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 presión 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 es un delay más retrasado muy bien a quedarse con la pelota mate los retos para reponer la pelota desde el costado está bueno está bueno sin velocidad sin velocidad vamos mal van las cosas en un equipo de fútbol cuando ni con la mano pueden entregar bien una pelota recupera muy bien svansteiger lo viste Otro, otro, otra Bien, bien, bien Pinto que anda haciendo arriba Pinto Tranquilo Vengador Tranquilo, tranquilo Bien, dale Está bien parado para un centro al área Está buena, él Silva Cubre en medio ahí, siempre en lo pre para que no suba la Mercedes Esa pelota que va por la banda Hay que estar más atento en la próxima No hay que comer ansia, lo encontraron adelantado Atrás tenés apoyo No, papá, tranquilo Roja, más Increíble Atentos con la jugada que pueden crear desde el lateral Pásala, pásala, pásala Ahí tiene la pelota atadita, puede ser una buena Ahí va con la pelota cruzada Lo van a dejar entrar, eh Silva Qué bien Voy con X ahí Tranquilo, tranquilo, X, X En medio, eh Pierden el balón Buen traslado de pelota No Y en esta jugada ni fue ni va Una entrada fantástica que termina en córner Va la pelota desde el córner a la olla Mucha, concentra en el partido Vámonos Vámonos Y si a esa fuerza Estás hablando Estás hablando más Cuando estás en el partido No, 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 tranquilo Después le dicen que los compañeros son los otros, por favor Vale, a ver Mirá Maneja la pelota y se acerca al arco rival Fácil recuperación del balón Una pacha Cagó el demás Nosotros que tenemos uno menos Tenemos que tocar un poquito más Y No corren mucho Era buena la intención Pero les cortan el balón A la banda, a la banda Kipul Wow Puta, estaba solo Ha recuperado ya la pelota para su equipo Ahí estaba Está bueno, está bueno Buena, loco Buena, buena, buena Ahí, loco Buena Silva Ojo Por fuera Son peligrosos Que le saquen alfombro roja Se le fueron los recursos Y se le fue la pelota también Se mete muy bien En la línea de pase Para quitarlo Yo me acerco siempre Donde va el balón Mirá Ahí estaba El pitrado Vos tras el centro Y es bueno Hombre Está bueno Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha Silva ¿Quién habla? Buscando el costado El siguiente capítulo De esta película Es una serie de multa No, pero ya te he hecho Carrera Yo me regresé Pues ya te he acabado A la cancha Voy a darme la pantalla Después Voy ahí Nilfam, Nilfam, Nilfam Corto, corto No tengas miedo Ahí, ve Guzman Svansteiger Yo no sé Si son dos equipos Muy parejos O es que se tiene Mucho respeto Porque acá Nadie está Ya pasó, ya pasó Ya pasó Vamos Y así nomás Se le fue la pelota Tranquilo, Hombre Tranquilo, vamos Corto Dame la Dame la Dame la Tacho Dame la Tacho Ya Esta puede ser buena Así como que El agua Moja Este falta Punto penal Punto penal Punto penal Sobrecito Perdieron la pelota La va a cruzar La última jugada Atrás Termina el primer tiempo Los hinchas locales No saben que va a gritarle Al árbitro Está claro que tiene que estar Enojado con el árbitro Jugar con uno menos No es fácil El agua sin distracción y nos vamos metiendo ya al arranque del segundo tiempo y no tenemos no tenemos un m y busquen al ms o el partido que sigue empatado de desequilibrar desde el juego y el más chiquito vaya abrense y de esta vez ahí está el árbitro y aquí está el equipo ahí vea ya no controla la pelota si hay que seguir el gol ahora cuando puedo excelente pase ahí están rechazando la pelota no pasa nada con esto va por el costado y puedes entrar vamos a darle el peligro del área han rechazado el balón austro monta lo que se asoma ni la ve clara esto puede terminar el gol eso se va afuera se desperdicia un mano a mano otra vez quiso pegarle fuerte a la pelota y lo único que hizo es real el arco por dios fácil recuperación del balón yo no sé la parte de la mesa ha entrado con fuerza envía la pelota lateral yo también se han encontrado unas llaves mira no sabe el portero cuando agarre el balón no la no la tire voy a cambiar formación en la oposición y acá volvemos a la repetición del ataque ya por si ahora yo no sé si está bien parado pero ese cabezazo no lo paraba ni estando todos los defensores en el arco y es que seguimos con el partido uno a ciro arnold a sacar desde el fondo ahora en servicio pegado la banda pues posesión salud salud pelotas chau de aquel más 30 minutos le queda en el partido rápido 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 voy de aquí vea no vieja acerquémonos vamos acerquémonos que podemos vernos esta puede ser buena transporta bien el balón mandala trianguloso bien 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 se le ve muy tranquilo este equipo con muchísima paciencia en la búsqueda del empate bala rezago última primera patina y 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 cuando la quede bache para las pelotas desde el córner a la olla llegó a la bocha a la vez la rechazan pero al final hay un voto austro sólo 20 minutos le están quedando este partido esta puede ser buena puede haber mucho peligro en este córner el córner que llega al área que buena forma de detener este ataque huele a la pelota ese balón desde el guarda meta no, estaba cortito enfrente tiene mucho espacio por la banda ahora busca uno en quien apoyarse controla la pelota y sigue muy buena entrada pero el peligro aún no pasa córner a la vista llueve el córner al centro del área brillante la tarea del defensor para tapar este centro ha entrado muy bien leal o se empiezan a poner las pilas o esta afición se va a ir del estadio con una bronca impresionante hay que tener en cuenta que vaya mirando esta llave no y yo lo veo bastante complicado de empatar sigue sin parar gana terreno podrán sacar ventaja desde esta posición en lateral esa pelota no es más de ellos ahí sobre la banda se han quedado con la pelota está bien parado para un centro al área llegó la marge y se le escapo la bocha hasta con la mano están regalando el balón hoy maravillosa jugada se aprovecha en este tiro de esquina se viene la tranquilidad de su lado desde el córner la juega el corto para su compañero otra roja fuerte entrada y acá se viene una tarjeta seguro quien te dice que en este tiro libre no se puede conseguir la victoria se fue la pelota a moverla desde el fondo y esta es ahí de igualza y ahí avanza con la pelota se está vistiendo de genio así es como se gana una pelea por la pelota ahí va la pelota y pinta bien jugada desperdiciada rechazan la pelota ahí va la pelota suelta por el campo nadie la tiene el árbitro les está dejando tres minutos más por jugar va a alcanzar esa pelota y esta jugada puede terminar en gol ya no controlan la pelota enorme la categoría detrás de esa pelota el pase al palo lejano se viene un tiro de esquina con un gol pueden terminar ya con el partido el córner lo juegan en corto que no se le olvide la pelota más terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más Marito bueno la verdad que no se si le va a gustar tu comentario pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja pero hay muchos que no están de acuerdo en esa tarjeta roja Si, Evo se esta, se esta castigado Si, si esta castigado mas en todo lado Vaya pues, si quieren perder el partido, jueguen Si, uno es que ve pues, esta transmitiendo y esta, y la manda todavia Es un cagabal no Ja, tenes 900 megabytes El tienen delays en su propio internet, vos no pasa lo mio para ustedes, yo vivo en Estados Unidos 928 tengo maje, directo para prestes, no lo uso ni para mi propio teléfono Pero da, quien es el que quiere Quien es el que quiere mandar, vos No, 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 no Como que nunca habían jugado a fútbol Parecen caballos sin amansar Ok Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Con quién fue que jugué el otro día? O ya andaba corriendo como loco en todo el mapa. O cólera me dio. Yo no sé quién era. O un mentado Curly o algo así. No, 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 no. No, 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 no. Chilaquiles en torta. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 multiplayer va yo yo primer caloturi que juego mi vida o guardo nunca he jugado un juego de guerra vos te dirás que ahora van a jugar porque tengo sueño la vida yo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.